Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la información de la Vuelta a Colombia en bicicleta 2022 que todavía sigue transcurriendo por la costa atlántica. Mientras observamos aquí el saludo de la gente del Ecuador del Movistán Vespici que espera la montaña para ser protagonista. Señoras y señores, la jornada de hoy compartida en Cincelejo. Aquí vemos la presentación de equipos del EPM, el equipo antioqueño y en la ciudad de Cincelejo hubo un paro de alrededor 20-25 minutos del pelotón principal encabezado por la gente del Team Medellín con Oscar Sevilla que vemos allí de frente a mar con el uniforme blanco y la manga izquierda azul turquí porque estaban pidiendo un segundo carro acompañante al comisario de la Vuelta a Colombia. Le está explicando que no es posible que la carrera, que patatín, que patatán. Al final, pues no asedió la organización de la Vuelta a Colombia a colocar un segundo carro acompañante. Los ciclistas separaron un tiempo valioso. Esto originó que la etapa se retrasara un poquito pero después arrancó sin mayor contratiempo. Son cosas que suceden en el ciclismo de hoy. Señoras y señores, recordando ayer la victoria de Nelson Soto sobre Joan Colón. Este es el barranquillero que ayer ganó su primera etapa de esta Vuelta a Colombia 2022. Ya lleva ganadas varias. El hombre del Colombia, tierra de atletas, el liderato del de amarillo, Luis Carlos Chía, que hoy también era uno de los favoritos para imponerse en la etapa. Aquí a cuatro segundos sobre Soto, ocho sobre Juan Alejandro Umba, sobre Joan Colón también y sobre el panameño Carlos Amudio, Néstor Rueda, José Ramón Muñiz, el mejor mexicano, nueve segundos, Jordan Parra, diez, al igual que Anuar Castillo. Así fue la partida en la ciudad de Cincelejo, que como toda la costa atlántica, abarrotada de público la salida, la llegada, las ciudades, los pueblos donde pasa la Vuelta a Colombia. Realmente el público le ha entregado pues una mano en cuanto al espectáculo, ver esa cantidad de gente allí, pues enriquece este deporte. Evidentemente la costa atlántica pues ha aportado su grano de arena en este momento con una cantidad de público. Desafortunadamente pasó lo que pasó ayer en Corozal, pero son cosas aisladas que no deberían repetirse, señoras y señores. La etapa de hoy corta 117 kilómetros entre Cincelejo y Montería, no hay puertos de montaña, tres sprints especiales, el último de ellos en la ciudad de Cereté, la ciudad que es digamos que la segunda ciudad del departamento de Córdoba. Mire, salimos de Cincelejo, pasamos por la población de San Puez, famosa por sus mecedoras y sus tejidos. Luego por Chinú, en el departamento de Córdoba, la Y de Ciénaga de Oro, Cereté donde está el sprint y luego la llegada a la ciudad de Montería, por el barrio Los Garzones, ahí estará arribando la Vuelta a Colombia después seguramente de más de o casi dos horas de competencia en la etapa de hoy. Y bien mis amigos de Costa Ciclismo, ya tú sabes que tienes que darle like al vídeo, suscribirte a nuestro canal, a la Costa Ciclismo, seguirnos en redes sociales como Costa Deportes para que participes en el sorteo de 500 mil pesos que estaremos entregando este primero de julio antes del Tour de France. Sí señor, así es, Costa Ciclismo premiando como debe ser a todos sus suscriptores, a todos nuestros fans, nuestros seguidores fieles, que todos los días comentan los vídeos y están pendientes al contenido de Costa Ciclismo. Hoy, con la Vuelta a Colombia, esta mañana tuvimos también el resumen del Criterion del Dófine. Si no lo ha visto aquí en la parte superior de este vídeo, va a encontrar el link para que mire el resumen del Criterion del Dófine. Bueno, señoras y señores, comienzan las primeras escaramuzas para establecer la fuga del día en una etapa realmente corta, pero bueno, sustanciosa, mucho calor, evidentemente, más de 30 grados centígrados. El público que a veces se comporta, es decir, mire, aquí hay gente, pero no se paran, no se separan de la carretera, de la vía. Allí pasan los fugados, vamos a reseñarlos inmediatamente. El mexicano Miguel Álvarez del Petrolay, el colombiano Sting Cuesta de Nativos, Camilo Castiblanco, el colombiano de Illuminae, Carlos Parra de la ESA, Anwar Castillo y Julián Molano de Ampro y Steven Herrera del equipo Recapi. Son los hombres que estuvieron en fuga, digamos que tuvieron una diferencia mayor a un minuto, pero luego, evidentemente, a medida de que el pelotón se interesaba en tomar la punta, esta diferencia fue cayendo, fue mermando. Sí, señor, así es, el grupo principal al comando del equipo del Orgullo Paisa, que no quería dejar pasar la oportunidad hoy para Joan Colón, no había podido, ni en la primera, que le ganó Chía, ni en la segunda con Nelson Soto. Hoy era la oportunidad Joan Colón, que salía de su tierra sin se lejos y llegaba hasta la ciudad de Montería. ¿Sería o no será la oportunidad para Colón? Bueno, vamos a esperar. De todas formas, el trabajo del equipo Orgullo Paisa ha sido importante en tratar de bajar la diferencia de los fugados. Igualmente, el Team Medellín, buscando la ubicación de Brian Sánchez, también la gente del Siste Crédito, que tenía, pues, al panameño Carlos Zamudio, ¿por qué no tratar de ubicarlo bien? Bien, recordemos que los sprints especiales, el primer sprint, el kilómetro 28, lo ganó Steven Cuesta de Nativos, que estuvo en la fuga, pero en ese momento no lo estaba. Edgar Cadena fue el segundo del Canels y tercero Jordan Parra. El segundo sprint especial lo ganó Edgar Cadena de Canels de México, el ciclista del equipo mexicano. Segundo fue el de Mar Reyes del Team Medellín, uno de los hombres favoritos, para meterse en el Top Fight de la Vuelta a Colombia. Y tercero fue Robinson Oyola del Team Medellín. Y el tercer sprint ya, bueno, este sprint, el segundo fue al kilómetro 55, y el tercer sprint ya con los fugados en la ciudad de Ceretet, la victoria para el ciclista del equipo Ampro Anwar Castillo. Así que son los sprints que se dieron hoy en la Vuelta a Colombia en bicicleta 2022. La fuga a su paso a las cercanías de Ceretet empezó a ceder tiempo considerablemente. El pelotón apretó el paso, señoras y señores. Mire esta bonita toma, esta hermosa toma desde los municipios de La Sabana, en el departamento de Córdoba y Sucre. Mire usted, qué bonita toma, verde, 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 al lado y lado de la vía. Hoy estaremos arribando a las, digamos que la orilla de Río Sinú, en Montería. Estaremos pasando por allí en esta etapa muy bonita de la Vuelta a Colombia. Aquí tenemos el grupo principal con el líder Luis Carlos Chía, el hombre del supergiro. Lleva ya tres días, ¿no? Tres días con el liderato y aspira a mantenerlo. Hoy va a ser difícil a menos de que tenga una caída, algún inconveniente. Ya la etapa número cuatro, que viene la montaña, que vamos a reseñar más adelante, pues le va a quedar difícil al ciclista del municipio de Soacha. Sí, señor, así es. Luis Carlos Chía, ganándole a Colón y ganándole a Nelson Soto, dos hombres que tienen el apoyo de un equipo, por supuesto, mucho más fuerte, mucho más poderoso que el elenco de Supergiros. Bueno, y nos metemos ya en la parte final, señoras y señores. Últimos 15 kilómetros. Aquí la fuga ha sido ya neutralizada. Sin embargo, algunos que insisten, mire usted, ya en la gotera de la ciudad de Montería, nos indican que hay llovia. Hay mal tiempo. Aquí sobreviven, señoras y señores. Julián Molano. Julián Molano de Lampro y Steven Herrera. Sí, señor, así es. Los últimos sobrevivientes de la fuga. Pero el pelotón no perdona. Mire usted quién está allí. Miguel Eljapilora, campeón mundial del peso gallo del Consejo Mundial de Boceo. Este es el embajador de Montería. Por eso lo mostraron. Seis, señor, así es. Últimos seis kilómetros, señoras y señores. Pasamos por la pancarta ya de cuatro. Se viene el grupo. Hay caída. Hay caída. Cuatro kilómetros de meta. Se inmiscuyó allí Alejandro Umba, el líder de los sub-23. Y va a perder tiempo porque no está en los últimos tres kilómetros. Se viene el final. Terreno mojado, señoras y señores. Ya llovió. Ya llovió en Montería y esto se partió con la caída. Fíjese usted. El otro es que está adelante. Ahí viene el líder. Luis Carlos Chía viene con Nelson Soto. Con Johan Colón, la gente del Orgullo Paisa y un grupo bastante numeroso que quedó cortado por la caída a falta de 4.500 metros sobre línea de meta. Terreno mojado y esto va a influir sin lugar a dudas. En el final de esta etapa número tres de la Vuelta a Colombia, la gente del Colombia tierra de la teta con Oscar Quirós Nelson Soto. Buscando su segunda victoria de manera consecutiva. Mire usted qué cantidad de agua. Señoras y señores, el que toma las puntas es Oscar Quirós atrás. Intenta, intenta descontarlo. Es Carlos Chía. Se viene el final. Quirós Chía, Quirós Chía. Chía le gana. Le gana el Nariñense sobre la línea de meta. El líder anota su segunda victoria para el equipo de Supergiro. Pero qué le pasó después. Lamentable. Después atropelló a su propia esposa sin querer queriendo. Ve usted, ahí está. Uy, qué feo. Señoras y señores, se fue al piso Chía a su señora esposa que trabaja en reportería, fotógrafa. Y allí pues quedó tendido afortunadamente, pues no pasó a mayores la cosa. Luis Carlos Chía, primero 2 horas 23.02. Segundo Oscar Quirós. Tercero Nelson Soto. Cuarto Gargarita. Juan Colón, Aldermar Reyes. Edwin Patiño de Boyacá. Hernando Borges del EPM. Juan Martínez del Siste Crédito. Y Carlos Gutiérrez, colombiano del Banco Vivo. Aquí los 10 primeros. La clasificación general sigue siendo líder. Luis Carlos Chía, 9.13.03. Segundo Nelson Soto a 10 segundos. Oscar Quirós a 16. Juan Colón a 18. Néstor Rueda a 19. Aldermar Reyes a 22. Ignacio Prado, el mejor extranjero de México a 22. Robinson Oyola a 23. Hernando Borges a 24. Y Ángel Gil, Alexander Gil a 24. Bueno, estos hombres, Borges Gil, verán la etapa ya de este día lunes de montaña. Con el alto de ventanas. El alto más frío de Colombia fuera de categoría. Tremenda jornada de montaña. Gracias por la sintonía. Muy amables. Dale like al vídeo y suscríbete a Costa Ciclismo. Gracias. 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 Gracias.